Música Auspicia este programa Spidagro, excelencia, innovación Y retomando el contacto que hacemos semana a semana junto a todos ustedes les habíamos anunciado finalmente este gran complejo, esta aldea turística que se llama Interlagos aquí en María Grande, provincia de Entre Ríos está definitivamente ya inaugurado y habilitado para que a partir de este fin de semana usted lo pueda disfrutar con toda su familia porque tiene muchos atractivos que vamos a ir mostrándoles y recorriendo estas fantásticas instalaciones Estuvieron presentes muchísimas autoridades, el propio gobernador de la provincia de Entre Ríos Gustavo Bordet que se acercó a estas instalaciones y que le dio el marco de apoyo oficial junto a demás autoridades del Ministerio de Turismo, Intendencia y demás legisladores también que estuvieron presentes junto a intendentes de la región de aquí porque esto es un gran atractivo para realmente trabajar en conjunto y disfrutar de estas fantásticas instalaciones como un verdadero atractivo turístico que genere recursos Saliendo por el acceso norte en la ciudad de Paraná por supuesto respetando las lomadas y las indicaciones porque hay una parte que está todavía con una mano simple digamos y que ojalá alguna vez se termine la doble mano del acceso norte que llevamos muchos años esperando esa definitiva comunicación para transformarlo en un verdadero corredor bioceánico Tomando por el acceso norte como quien va al autódromo también de la ciudad de Paraná allí toma el acceso a la ruta nacional número 12 recorre unos pocos kilómetros pasando por hermoso lugar como el puente La Picada allí usted va a tener el acceso a la ruta provincial número 10 disfrutando de estas lomadas entrerrianas de esta campiña que realmente tiene muchos atractivos usted va a llegar aquí en la parte más alta casi llegando a la ciudad de María Grande se va a encontrar con este gran complejo de interlagos que no cabe una duda que está preparado ya para recibirlo pero también están preparados para recibirlos esta noche en la última noche de carnaval el carnaval de Asengan que usted a manera de anticipo lo puede vivir de esta manera se viene Malibú todos a movernos al ritmo del tambor ay, ay, poniendo el corazón es Malibú que trae el brillo y el color se siente el corazón cuando la avenida se cubre de esplendor ay, ay, al ritmo del tambor es Malibú que vuelve la gran noche del cine vamos las reinas de la comparsa y si esta no es la Maru díganme a dónde están a dónde están marunba el renacer de un nuevo tiempo la comparsa va llegando vamos todos a bailar como la corquelina que se vino de Comodoro Rivalabia para bailar el marunba ella es de Asengan